¡Combia! Si ella se fue, y a mí me abandonó Mi corazón, si ella se fue Si ella se fue, y a mí me abandonó Mi corazón, si ella se fue Si ella se fue, y a mí me abandonó Mi corazón, si ella se fue, y a mí me abandonó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!